Ella multimillonaria y del más alto nivel Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un copel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Los chamuyos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas Y del que dirán el amor puede más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas Y del que dirán el amor puede más Puede más Una noche con su reina De pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil Pagó caro la osadía De quererlo seducir Que subía el canalista No lo pudo resistir El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas Y del que dirán el amor puede más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas Y del que dirán el amor puede más Plata, prima El nivel 840 En una calle bien pipí Y ella en una esquina de espera Con cualquiera a irse a dormir Y se va a dormir Perfumada margarita, la del pétalo de sí, que a la hora de la cita, se desoca por mi límite. El amor sobre todas diferencias sociales, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. El amor sobre todas diferencias sociales, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Puede más.